Mi devocional hoy, martes, aprende a descansar en el tiempo de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 3, versos 3 al 5, dice, Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Te invito a reflexionar en esto. ¿Te ha pasado que enfermas y el doctor te dice que debes descansar obligatoriamente? El descanso es la quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga. Es tomarse un momento para cobrar ánimo y renovar fuerzas. Muchos de nosotros hemos aprendido que el descanso se gana, que debes merecerlo. Entonces trabajamos y trabajamos para colapsar el fin de semana y volver a comenzar el ciclo el lunes. Tristemente, nos acostumbramos a estar cansados todo el tiempo, pero Dios no lo diseñó así. El diseño de Dios es trabajar desde una posición de descanso y deleite en Él. Eso fue justamente lo que experimentó el salmista. Aún en medio de su hora más oscura, Él decidió dormir y descansar confiado en que Dios nunca duerme y Él le cuidaría mientras descansaba. Nosotros somos llamados por Dios primeramente a hacer y no a hacer. Cuando vamos a la palabra de Dios, podemos entender que Dios ya había creado todo antes de crear al hombre y a la mujer. Así que entonces podemos descansar porque Dios tiene el control. Realmente yo he podido comprobar que somos mejores cuando estamos descansados. Evitamos que el estrés de la vida diaria nos lleve al colapso y tengamos una vida llena de ansiedades y preocupaciones. Descansar es un arte que se fundamenta sobre la confianza y la certeza del Dios que nos cuida. Y aunque estemos diseñados para descansar, nuestro adversario nunca querrá que lo sepamos. Así que si no logra detenernos de alguna manera, entonces intentará sobrecansarnos para que no podamos seguir avanzando. El estrés es la enfermedad de estos tiempos y es debido a que no nos permitimos descansar. Confundimos descanso con pereza y para nada. Descansar bien ayudará a que tu ansiedad y estrés disminuyan. No podemos tener una buena salud mental si no nos permitimos descansar. Sobre todo, si no nos permitimos descansar en Dios y creer que Dios tiene el total control. El descanso es pausar para volver a enfocarme y renovar mi mente. A veces creemos que necesitamos trabajar más para lograr algo, pero a veces solo necesitamos descansar más para lograrlo. ¿Cómo es eso? Una persona cansada normalmente toma malas decisiones. No está pensando bien lo que realmente quiere y desea y a veces solo quiere terminar. Mi consejo es que en la temporada de espera no sueltes tu esperanza ni tu fe. Mantén tus hábitos correctos. Dios hará mucho más de lo que puedas imaginar o pedir. Vivir desde el reposo de Dios nos garantiza el acceso por medio de la fe a los más grandes y mejores tesoros del reino de Dios. Pues cuando crees en Él y en su buena, perfecta y agradable voluntad para tu vida, dejas de lado el temor al porvenir y descansas confiado en los buenos planes que Él tiene para ti. Pero requiere un ajuste en nuestro reloj temporal. Eso requiere alinear nuestros tiempos a los tiempos de Dios. De modo que podamos estar confiados que si algo no está sucediendo, es porque aún no es tiempo. Los tiempos donde parece que nada está ocurriendo o los tiempos de espera pueden convertirse en tiempo de frustración o en tiempo de descanso. Si Dios quiere que descanses, no corras. El orgulloso quiere correr cuando Dios quiere que descanse. El orgulloso quiere cumplir sus tiempos y no los de Dios. Mucha gente vive intentando manipular los tiempos y eso los lleva a frustración y a estrés. Sus pensamientos están todo el tiempo en cómo lograr por ellos mismos lo que quieren, cómo resolver o incluso pensando qué pudieron haber hecho diferente, enfocados en otro tiempo, excepto en el hoy. Los justos sincronizan su tiempo con el tiempo de Dios. Si Dios te prometió algo para el futuro, créelo en el presente y descansa en él y en sus tiempos. Debes rendir el deseo de querer adelantar o atrasar tu vida y descansar en el presente que estás viviendo. ¿Estás afanado por querer mover los tiempos? Descansa en Dios. Aprende a caminar en sus tiempos, aunque no sea lo que quieres. Jesús nos dice que su yugo es ligero. Pero el yugo solo cansa cuando intentamos ir en una dirección diferente a la de Jesús, porque en realidad es Él quien lo carga. Oremos. Mi amado Dios, vengo delante de Ti reconociendo que solo en Ti hay plenitud de gozo y delicias a Tu diestra para siempre. Ayúdame a poder ver los descansos como algo mandado por Ti, donde pueda aprender a confiar y a creer que Tú tienes los tiempos perfectos y que Tu voluntad es mejor que la mía. Ayúdame a realmente descansar en Ti. Creo y confío que durante y después de mi temporada de descanso serás glorificado. Quiero vivir conforme a los tiempos del reino y no conforme a mis tiempos, porque sé que Tus planes para mí son mejores que los míos. Hoy quiero aprender a descansar en Ti, mi amado Dios, y creer que lo mejor está por delante. Que este descanso sirva para renovar mis fuerzas y estar preparado para las temporadas futuras. Pero siempre tomándome de Tu mano, quiero alegrarme en Tus descansos sabiendo que me estás preparando para lo que viene. Que mi actitud sea de aceptar que Tus planes y Tus tiempos son diferentes a los míos. Por eso, te ruego que me des una actitud correcta. Oro, Señor, para que este tiempo me ayudes a conocerte mejor y más profundamente, que no pase más tiempo sin buscarte. Dame la paciencia necesaria para estar quieto y confiado en que Tus tiempos son perfectos. Hoy haré una pausa a mi activismo y me concentraré en meditar en Ti y en Tus bondades, pues sé que muchas veces el estrés y la ansiedad son el resultado de querer controlarlo todo y de no ser agradecido. Por eso, rompo toda cadena que me ate a una vida que no se alinee a Tu perfecta voluntad. Me abandono en Tus brazos de amor, mi buen Señor, y confío plenamente que la buena, agradable y perfecta voluntad que viene de Tu mano se cumplirá. No cederé ante la tentación del enemigo de recargarme de actividades para luego sentirme fundido y abatido. Hoy viviré diferente, buscaré primeramente Tu reino y dejaré las añadiduras en Tus manos, pues sólo así podré seguir adelante. Te agradezco, Señor, por amarme tanto. Hoy te bendigo y te exalto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Querido hermano, Dios es tu Padre Celestial y Él sabe mejor que nadie cuando el estrés y el cansancio están afectando tu mente y tus emociones. A veces parece que Dios nos está dando un descanso obligatorio. A Dios le preocupa tu integridad física, espiritual y mental. Así como necesitas descansos físicos, tu alma también necesita tomarse una pausa del estrés de la vida diaria. Pareciera que la temporada que el mundo está viviendo en estos momentos está estresando a muchos, pero también está obligando a otros a descansar. Sé de los que escoge descansar sabiendo que no hay nada que se le escape a Dios. Es muy posible que Dios te esté permitiendo tomar una pausa emocional para cuando regreses a tus actividades cotidianas tengas una mejor salud mental, menos cansancio y menos estrés. Te invito a que comiences a tomar muy en serio el tema del descanso. Administra con sabiduría el enorme regalo que Dios te dio, que es tu cuerpo físico. Y dale descanso y practica buenos hábitos. Así serás hallado fiel ante los ojos de Dios. Estoy seguro que notarás la diferencia y tu vida comenzará a experimentar nuevos niveles. Nos gustaría leerte en los comentarios y saber cuál fue la manera en la que Dios te habló en este día. Si te gustó este mensaje, por favor dale me gusta. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo. Y así poder seguir recibiendo palabra fresca y viva cada día que empieza. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.